Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defesio mal hecho, la 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 la, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. ¡No! Está rematando al revés todo el rato, dos veces seguidas, tío, ha rematado al revés, estoy flipando, remata para la puntería contraria. Cuidado ahora, peligro, ahí está Arthur, se intenta la autopase ahí, con Kroos, está solo, no sale Courtois, uf, madre mía, la capa de la Courtois ahora, ¿para dónde, Courtois? Courtois, que ha hecho el Madrid en esta jugada, por favor, que ha hecho el Madrid, y Courtois que se ha quedado atrás, menos mal que luego la ha parado, vaya arroz del Real Madrid, que fácil se va Arthur de Kroos, se va como un bebé, madre mía, que facilidad, y para dónde Courtois, que tuvo dudas al salir, y menos mal que la paró, porque le dejó todo el terreno ahí para rematar. Es imposible meterle el pase ahí, ¿no? Tendría que haber ido alguien en segunda línea. ¡Cuidado, peligro, Messi dentro del área! ¡Salva a Courtois al Real Madrid! ¡Madre mía, vaya pases en control, Leo Messi! Y esta no la suele perdonar, ¿eh? Vuelva a salvar a Courtois al Real Madrid, que está ya siendo de los mejorcitos junto a Isco. ¡Qué asco, tío! Balón para Kroos, banda izquierda, pone centro Kroos, despeja Piqué, que está inmenso como siempre. Piqué lo corta todo y más, ¿eh? Tampoco se lo pone muy difícil, la verdad, pero bueno, igualmente lo corta todo. Saca rápidamente el Madrid, ahí está chocándose Marcelo con Isco, ¿eh? Ocupando la misma posición. ¡Ojo! ¡Qué parado! ¡Qué parado, brazo! ¡Increíble lo que acabó de hacer Ter Stegen! ¡No me lo puede creer! ¡Vaya mega parado! ¡Impresionante! ¡Vaya disparo de Isco impresionante! ¡Y qué parada de Ter Stegen iba a la escuadra, ¿eh? ¡Bah! ¡Impresionante, Dios mío! ¡Vaya mano en él! ¡Buf! ¡Esto es el parado, ¿eh? ¡Extraordinario! Ed Warner, ¿eh? Más que Benji Price, ¿eh? Ed Warner. Recupera Jordi Alba, entrega para Griezmann, se anticipa Varane. El partido ahora está absolutamente loco, pero parece que el que domina es el Madrid, ¿eh? Balón para Carvajal, buen balón para Benicio, deja pasar el balón para Kroos. ¡Vamos, Kroos! Ahí está Kroos por banda izquierda, levanta la cabeza, pone el balón raso para la otra banda. Anda, aparece Valverde, toca para Carvajal, llega a la línea de fondo a Carvajal, protege un tití, pone el centro a Carvajal, ¡remata a Isco! ¡Bajo palo la saca Piqué! ¡No me lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡No puede ser, tío! Entre Ter Stegen y Piqué la han sacado bajo palo, no me lo puedo creer, tío. Remató otra vez Isco, que es el mejor del Madrid. La sacó Piqué, me cago en mi puta vida, tío. ¡Bajo palo, nen! Puto Piqué, que están todas, ¿eh? ¡Maldita sea mi vida! Ahora estamos perdonando nosotros, ¿eh? Buena hora del Madrid, vamos Benzema. Abre para Isco, banda derecha. Va a centrar Isco al arco, demasiado fuerte. Va a intentar llegar Vinicius a salvar ese balón, lo va a salvar. Ahí está Vinicius, el brasileño, levantando la cabeza. Toca para Benzema. Devuelve el balón para Vinicius. Comienza la jugada de nuevo el Real Madrid, balón para Kroos, todos en la parte izquierda ahí. Va, desmárcate. Buen balón, sí señor. Balón para Vinicius. ¡A la buena! Ahí está Vinicius, el rol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Vinicius Jr Me quedo sin respiración, te lo juro Qué bien lo vio Kroos para Vinicius Cómo aprovechó el espacio Se lo marcó con el dedito Y el remate de Vinicius tropezó en piqué Y despistó ahí al portero Todo vale, señores, eh Todo vale, el gol se lo va a llevar Vinicius, yo creo, eh Vinicius siempre tiene alguna carambolilla El del payadolí también Que era un centro, le da la espalda y entra Todo vale, señores, eh Ya lo he dicho, aunque sea de rebote hay que ganar, eh Lo he dicho, aunque sea de rebote Aquí lo tienes, eh Piqué que lo corta todo, eh Pero esta vez el rebote vino para adentro Menos mal, marca Vinicius Con ayuda de Piqué Todo vale, 1-0 se adelanta el Madrid Lo merecía, eh, para mí Este tío Ojo En el minuto 90 Va a entrar Mariano, señores Increíble Lo hemos dicho, eh Lo dijimos, lo meterá en el 90 Aunque hemos fallado Que el resultado sería contrario, eh Porque dijimos que iba a meterlo con 0-2-0-3, eh Se va Benzema Entra Mariano Mariano existe Y coño No le reconozco la cara, tío Tiene la cara diferente Parece otra persona ¿Te imaginas qué marca? Entra en el 90 Ojalá marquen, eh Pelea ahí el balón aéreo Balón que sale el resultado Para el Casemiro Qué partidazo está haciendo Casemiro La cara de Mariano Cuando Cidal le está dando las instrucciones Diciendo Sí, sí, sí Siento puta madre Me saca aquí para perder tiempo Para humillarme, ¿no? Me tienes humillado todo el año, eh Y me vas a sacar ahora en el minuto 91 De un clásico Bueno, que aproveche los Los dos minutillos que le dan Le da como una miguilla de pan, eh Lo ve que se está muriendo de hambre Y dice Toma, una miguilla de pan Con eso tienes pa-pas dos meses Cuidado, Mariano Cuidado, Mariano Por mano derecha Arranca Mariano Se la está pidiendo Vinicio Se remata a Mariano Gol, 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 gol. Mariana ¡Es increíble! ¡Mario no mete el segundo! ¡En menos de un minuto! ¡Qué definición de crack absoluto! ¡Gol! ¡Qué jugada de Mariano! ¡Se fue como un cono de un tití! ¡Y definió como un puto dios! ¡Como un puto killer! ¡Me cago en mis muertos definidos, tío! ¡De verdad! ¡Espectacular! Yo no me lo creo No, hombre, yo sí porque lo estoy viendo Se lo merece este chaval, de verdad Se lo merece este chaval, de verdad Se lo merece, pero de manera impresionante Impresionante, de verdad En verdad, ni por esas, ni por esas va... El remate más complicado de parar Siempre el disparo así, que le pegas mal, ¿sabes? El disparo mordido Siempre dificilísimo para todos los porteros Bueno, 2 a 0, señores Marcó Mariano Lo han dado un minuto Y lo ha aprovechado, ¿eh?